¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos, maestro! ¡Vámonos! ¡Tonto, arco valiente! ¡Este! ¡Quieto, quieto! ¡Venga de frente! ¡Poquito, poco, valiente! ¡Poquito, poco, hijo! ¡Que me gusta el son de los costaleros! ¡Ole! ¡Que me gusta ese son, hijo mío! ¡Que estáis llamando a las puertas del cielo! ¡A las mismas puertas del cielo estáis llamando con vuestros corazones! ¡Que bonito, valiente! ¡Y con todo el arte bonito y bendito que tienen ustedes dentro de sí! ¡Ale! ¡Duro con el valiente! ¡Duro con el pierna! ¡Ale, que gente más buena! ¡No se puede hacer mejor! ¡No se puede hacer mejor! ¡Que bonito, valiente! ¡Poquito, poquito, poquito, poquito! ¡Que la gente que no sabe venir a la iglesia, aprendan a rezar por la carne! ¡Que Dios! ¡A nuestro Padre, Jesús de la Salud! ¡A nuestro Cristo bendito! ¡Que no se vaya a la iglesia, aprendan a rezar por la carne! ¡Bienaventurado a todos los que lleváis al Señor en tus hombros por Sevilla! ¡Qué grandeza más grande ser de él! ¡Esta levantada se la vamos a brindar a todos los fallecidos por el terrorismo de España! ¡Que el Señor de la Salud nos dé mucha paz a todo el mundo! ¡Y por ustedes que soy los mejores del mundo! ¡Dos por igual! ¡Arciado con él! ¡Esta es! ¡Vamos a ver too! ¡Vamos a ver too! ¡Mira! ¡Qué barbaridad! ¡Vivó! ¡Esta levantada se la vamos a dar a las mandamas de Vidal Monti! ¡Vivo! Está aquí en el portal del paso, su presidente. ¡Vamos a ver too! ¡Vamos a ver too! ¡Vamos a ver too! ¡Vamos a ver too! ¡Vamos a hacer esta marcha por nuestro amigo de Monterey! ¡Vamos a llevarle la virgen al cielo! ¡Vamos a hacer esta marcha por nuestro amigo de Monterey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tegido! ¡Vámonos! Para ustedes y para la gente que hay ahí enfrente. Ya están ustedes contándonos toda la noche y la historia. ¡Mil años! ¡Mil años! Estaba la gente de la puerta ahí. ¡Todos policovalientes! ¡Atención! 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 ¡Estoy sudando y tengo los pelos de punta! ¡Que se me ve aquí! ¡Porque me emociono! ¡Porque siento esto! ¡Porque vivo esto! Y porque la alegría más grande que yo tengo aquí es que mi hijo se ponga delante de ese paso y de esa vieja. y que yo sé que ustedes van a dar corazón aquí. Y que yo sé que ustedes van a dar corazón aquí. Eso lo sé seguro. Y yo sé que no va a haber problema. Y voy a seguir roneando mañana de ustedes que son los mejores. ¡Viva la Asunción Gloriosa! ¡Viva! 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 ¡Viva la Asunción Gloriosa! ¡Oído! ¡Aquí estoy yo! ¡Por fin me han dejado! ¡Por fin me han dejado! Lo único que quiero decirle a ustedes es que no se puede trabajar mejor un país. con qué cariño con qué sensibilidad y con qué mimo así disfruta Sevilla tanto es así que creo que alipasar le han quitado los rulos y le han puesto babero para refregarlo por el suelo con las babas que está dejando Sevilla con nosotros y las lágrimas que está dejando Sevilla con ustedes esto va por todos ustedes y por el baratillo así se levantan los palos escucharos un momentito hoy váyase con la patada a otro erizama le voy a dar alternativa a mi sobrino Javier que es el mayor de la quinta generación de los aristas entre ustedes lo tenéis que hacer a patada así que tratadlo con cariño y mimo seguramente que desde el cielo mi bisabuelo mi abuelo y mi padre le traen los consejos sabios que nos dieron a nosotros de chico quieto y fuerte por arriba llame 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 venga que bien llame esta levantada queda para mi abuelo Rafael este vuelo a los traidores del cielo ¡Vámonos, eh! ¡Dos por igual valiente! ¡Genio! ¡Vámonos, eh! ¡A este! ¡Vámonos, nota! ¡Vámonos, nota! ¡Dos por igual valiente! ¡A este! ¡Vámonos! ¡A ale Quemaron! ¡Dos dos costeros por pareja tierra! ¿Bueno! ¿Este de la izquierda poco más, bonito? ¡Venga! Venga de frente poco a poco. Cuanto se mueve, los piernas más. ¡Venga de frente con el valiente, ¡va el izquierdo alante! Bueno, bueno. ¡Venga de frente con el valiente! ¡Venga de frente con el valiente! Que no tenés miedo, hombre. Ay, Dios mío. ¡André! ¡Ay! Vámonos, mi arma, otro poquito más, hijo. ¡Vamos al cielo de verdad con la reina de los ojos a tu vez! Eso, mi arma, eso es. Vámonos al cielo con tu consuelo. Esto va por la seta que tenemos que hacer, mi arma. La primera vez. ¡Tos por igual valiente! ¡Esta! ¡Esta! ¡Dantero! Oílo, escucharme un momento. Está aquí conmigo Enrique Pérez, que es médico del Hospital Virgen de Rocío. Y me ha pedido que demos esta levantada por todos los que están allí. Pa' que el Cristo de las tres caídas le dé esperanza. ¡Vá por ello, eh! ¡Tos por igual valiente! ¡¡André! Ahí va. ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Venga! Por favor, venga usted a tocar el martillo del paso del Señor, el eco de ese martillazo que subía al cielo a la gloria. A usted toque. Llaman a mí a ustedes. Bendita siente de Paloma, reina del cielo y de la tierra, escogida de Dios para hacer caridad por el pueblo que la necesita a usted. Sean ustedes bendita. Aquí más bendita, más, más. Escuchando a mí. Todos ustedes sabéis que estaba a punto. Que no venía aquí más. Pero el Señor ha querido que vuelva. El Señor me ha dejado volver otra vez. Y esta levantada, se la pido ya a ustedes para estas santas mujeres. Benditas manos, benditas manos y benditos corazones las bellas. Que dan su vida por los que no tienen nada. Por los que lo necesitan todos. Y una de ellas va a tocar el martillo. Yo no los quiero besurir. Al cielo el Señor. Un despacito. Que ellas vean. Cuando les estén besando, se acuerden del Dios nuestro, de la resurrección. De cómo ustedes ese día de hoy, los subieron al cielo muy despacito. Sufriendo por él y queriendo. Ellas lo quieren a su maña y manera. Nosotros lo muestran. Vámonos ya. No los quiero besurir. Ha tocado una mano santa y bendita ese último martillazo. Va por estas santas mujeres. Que Dios las bendiga. Que Dios las bendiga a ellos y a ustedes. Que también saben que le dio a su maña y manera. Que bonito. Que Dios las bendiga a su madre bendita. Que bonito. Sí. Así hay que morir. Vamos a ver que hay que morir. Pero hay que morir gota a gota. No de repente. Despacito. Despacito. No despacito. Que ellas sepan. Que si son ellas mártires. Hay hombres. Que se quieren convertir en mártires también. No es. No es. Es un feliz porque hay que trabajar también. Que alegría más grande Dios. Que mañana más bonita. Que alegría. Que corazones de los hombres. Que no sea Dios y los hombres buenos. Que no sea Dios y los hombres buenos. Que no. Que no sea Dios y los hombresам. Que no sea Dios. Que no sea Dios. Que no sea Dios. Que no sea Dios. Gracias.